A veces es una preposición más... Vamos a ver... A más él. Acra. ¿Preposición de? ¿Qué pasa? ¿Qué tal hablando del nombre? ¿De qué? De los nombres. ¿Qué pasa? ¿Por qué no sabes decir mi nombre? Yo lo he dicho, Acra. No. ¿Cómo es? Ashraf. ¿Ashraf? Y te he dicho que en un instituto te decía Acra, y dice que está mal. Acra. Pero es tan difícil. ¿A quién iremos? A ver, díla. ¿A quién iremos? 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 Hay que pensarlo. Claro, claro. Es la primera vez o la segunda. Claro. ¿Cuánto vale la íntegra? ¿Qué tipo de complemento es? Que no puedas hacerlo con íntegra en primera pantalla. Y yo... Que no quiero ser primero, quiero ser segundo. Ah, a ver. ¿Cuál es la íntegra? Sí. ¿Y qué te pide? No me acuerdo ya, lo tienes ahí. Se pide... ¿Cuál? El B. Se pide la íntegra, hermano. ¿Se pide que sustituyan? El B. El B. Se pide... Sí, con la íntegra. Pero el A. Pero no es definida. No es definida. No es definida. Sí, escúchame con las orejas. ¿Cuál toma la íntegra? No, no es verdad. Pero bueno. Que él ha hecho ya. Venga. Ah, bueno. Eh... Menos 2 entre x. Menos 2 entre x. Menos 2 entre x. Menos. Menos. 3 logaritmos de x más 1. Esa es la íntegra, ¿no? Sí. Más c. Más c. Y ahora te dan el punto este. Sí. Ah, el 6 es el de... Para que tú sepas que cuando x vale 1, f de 1 vale menos 3 logaritmos de periodo de 2. Entonces tú coges y haces. Si x vale 1, me queda menos 2 partido 1. ¿Qué es? Menos 3 por logaritmos de periodo de 2 más c. Eso tiene que ser igual a este. Venga, ya. Y entonces T, ¿cuánto vale? Esto de valor esto, C vale 2. Pero está aquí esto. ¿Para eso te lo dan? Eso. Para eso te lo dan. Pues no puedo. No, venga. No, venga. No, venga.